Y ahora Luis, prepara la garganta para anunciar la próxima medalla, luego de la entrega de los Ramos. Vendrá el de Ciudad Bolívar, Rubén Limardo Gascon nuevamente a colocarse sobre un podio internacional. Vamos a escuchar. El venezolano Rubén Limardo Gascon, subcampeón del mundo. Este campeonato Budapest 2013, medalla de plata para Rubén. En serio Rubén, por supuesto quería estar en lo más alto del podio, pero esa plata sale a oro también Rubén porque sabemos que existe una gran actuación. Es el engrimista venezolano con la mejor actuación en un campeonato mundial adulto. Primer medallista en un mundial adulto, Rubén Limardo. Nikolai Novoziolov, Estonia, el primero que le corresponde, luego vendrá su compatriota. Y ahora, finalizado el protocolo, escucharemos el himno de Estonia, mi tierra nativa, mi orgullo y mi alegría. Un himno que además comparte la melodía con la República de Finlandia y que, una vez finalizada la ocupación soviética de las tierras historias, recuperaron este país europeo. Muy feliz, ¿eh? Y cómo no estarlo. Tomé no, lín nacional del equipo cañón. Gratulado. Para esto, vi un atleta, Luis, para subir a lo más alto del podio, para escuchar el himno nacional de su país, para emocionarse. Nosotros tuvimos la dicha y la fortuna de sentir eso el año pasado, cuando Rubén subió a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos, y ahora le corresponde al Estonia, el deporte, saber ganar, saber perder. Y vamos a escuchar, en exclusivo para todo el país, las declaraciones del subcampeón mundial de la espada, el campeón olímpico, Rubén Limardo. ¿Cambió algo después de que cambiaste el cable? ¿Te sentías más seguro o no tenía nada que ver? No sé qué pasaba, al principio hubieron tres toques limpios de él, pero después yo sentí que habían simultáneos donde no sé qué estaba pasando. Habían dos toques que hice que deberían ser simultáneos, y no me estaba prendiendo, me estaba prendiendo. Luego que cambio la espada, siento que estoy más cómodo, estoy tocando, estoy tocando, pero ya el score era muy amplio, ¿no? Es muy difícil con un contrincante como él, que tiene muchas paredes ripostas, muy fuerte, alto, la estatura también. Esta vez mi táctica no funcionó, yo tenía que buscar hacer mi mejor acción la flecha, pero en este día de hoy me había funcionado más el contraataque. Con él no funcionó, bueno, lamentablemente tenía que iniciar yo el ataque por arriba, todo lo que hice, la mayoría de las veces que hice lo hice por abajo, y él aprovechó su estatura, pues, normalmente buscaba la contrarrepuesta para tocarme arriba, y a la diferencia de los toques, o sea, se me complicó, pues. Ya él siempre fue atrás, siempre fue atrás, y no pude remontar el combate, pues. Lamentablemente la táctica no me funcionó, fallé muchas veces, porque salía sin preparación, eso es debido a que, bueno, ya llevaba el score arriba, no estaba muy concentrado al 100%, por el inicio del asalto, pero bueno, el resultado no es el que yo esperaba, es bueno para mí, porque es la primera vez que hago un segundo lugar en un campeonato mundial, estuve cerca de llegar al tope, pero bueno, seguiré preparándome, para el próximo campeonato mundial, todavía queda un camino largo, quedan muchos años del campeonato mundial, pienso que esta es una de las oportunidades, pero bueno, seguramente se me va a presentar otra y no la voy a apelar. Tengo que seguir trabajando para fortalecer mis ataques, mi defensa, y mi táctica para poder solucionar este tipo de cosas cada vez que me sucedan. ¿Qué te estresó, Rubén? ¿Qué te estresó que de repente se te va de la mano con un say toque a mano? Bueno, que me tenía que sudar, sudar para remontar ese combate, di él todo por el mí, pero sabía que iba a costarme, iba a costarme porque ese contrincante es muy fuerte, lamentablemente fue superior en la final, bien por él, lo sentí así, fue superior a mí, yo tengo que seguir trabajando para fortalecer mis debilidades, y bueno, esperemos que para el próximo campeonato mundial tener un buen resultado nuevamente. ¿Por qué no usaste la máscara tricolor que ya tenías preparada? Porque venía utilizando esta que me sentía cómodo todo el día, la quería utilizar, pero mejor dije, no, bueno, como estoy utilizando esta me siento más cómodo, entonces preferí dejar la máscara, la negra, pues, a pesar de que, bueno, quería, pero son cosas mías, pues, yo me sentía cómodo con esa era que estaba ganando y así decidí dejarla. ¿Qué cambios piensas hacer en tu esgrima? Bueno, tengo que ahora trabajar un poco más la táctica, cada vez que cometo un error así, cambiar inmediatamente la acción, creo que aquí me fui siempre abajo y abajo, y tendría que buscar la acción arriba, pues, porque él es un contrincante que siempre se agacha mucho y busca las contraparedes y ripostas para aprovecharse, pues, de hecho, yo tiraba abajo y él aprovechaba su estatura, y no le llegaba y él me tocaba en la contrapared y ripostas. Bueno, sin embargo, tú sientes que te quedó en la deuda, pero lo que has hecho hoy es historia, es como todo lo que ha venido pasando durante todo este tiempo, nunca se había conseguido una medalla en un mundial de esgrima, además llegar número uno del mundo, te vas a quedar número uno del mundo un montón de tiempo más, yo creo que eso tiene un valor también, ¿no? Sí, bueno, por una parte no estoy contento por el resultado, ¿no? Pero por otra parte estoy... Es satisfactorio para mí, porque nunca había logrado un segundo lugar y con esto creo que ganó la Copa del Mundo, y bueno, yo creo que llegó un resultado que no estaba en los papeles, ¿no? Yo no lo veía así porque yo dije, bueno, me va a encontrar en la final a Hensei, pensé que iba a estar ahí, que era el que tenía los puntos por encima, pero al ver que se quedó yo dije, bueno, ya al pasar en la final, dije, bueno, ya doble triunfo, no me llevo la de oro, pero me llevo la Copa del Mundo, que eso es valioso para mí también, lo hice dos veces juvenil, la gané en el 2003, 2004, 2004, 2005, y nuevamente se repite la historia, pero yo, bueno, al próximo año estar en los finalistas, voy a buscar esa medalla como sea, yo soy así, un muchacho que va a luchar por eso, así como luché en los Juegos Olímpicos, yo voy a luchar por esa medalla, no la puedo lograr aquí, pero bueno, seguiré trabajando duro, a entrenar el triple, para poder ganar un campeonato mundial. Lo que oye, grande, Venezuela está paralizada. Sí, bueno, le mando un saludo a toda la gente de Venezuela, que me estuvieron apoyando en este momento, y que bueno, esta vez no me tocó a mí, le tocó a él, pero yo sé que más adelante vamos a tener mejores resultados, y que bueno, Venezuela está haciendo historia con la esgrima, esperemos que por equipo tengamos un buen resultado también. ¿El recuerdo, los consejos de tu mamá estuvieron allí presentes? Siempre, siempre estuvieron presentes, de hecho dije que si ganaba me iba a cocorraspar el pelo, pero bueno, me salvé, me salvé, ahora anda con mi peluca, y bueno, sí, siempre estuvo ahí conmigo, conmigo, yo siempre escuchaba las palabras de ella, siempre decía vamos mi chiquitico, vamos mi chiquitico, y creo que me ayudó mucho siempre, siempre me ayuda, y bueno, gracias a mi entrenador también, que estuvo conmigo ahí, que es el que me ha dado el nivel, y que bueno, espero seguir dándole triunfo a Venezuela, a toda mi familia, y para yo seguir logrando mis metas que quedan por cumplir. Gracias. Gracias.